Para el próximo año se proyecta aumentar el presupuesto de becas de 400 a 700 millones de pesos, esto con el fin de beneficiar a mayor número de jóvenes que desean continuar con sus estudios. Yo soy producto neto, nato, de la educación pública laica y gratuita. Y quiero que todas y todos los estudiantes de mi estado tengan la oportunidad extraordinaria de formarse como yo la tuve. Para que ningún niño, niña, adolescente o joven estudiante de Sonora se quede sin la oportunidad de prepararse profesionalmente y cuente a su vez con todas las oportunidades para ello, el gobernador Alfonso Durazo Montaño proyecta elevar el número de becas educativas durante el Foro Regional de Educación, donde se entregó medalla de reconocimiento a maestras y maestros de ocho estados del noroeste del país por la labor realizada en tiempos de la pandemia de COVID-19. El mandatario estatal resaltó el logro que se tuvo ante el Congreso de Sonora, donde se redujo el 50% de su presupuesto y destinó el otro 50% con monto de 400 millones de pesos para becas, de tal manera que para el próximo año, dijo, será de 700 millones de pesos y continuar aumentando año con año hasta llegar a los 1.200 millones de pesos. Incrementarlo en 250 millones de pesos cada año hasta conseguir que cada alumna, alumno sonorense, reciba una cantidad suficiente para pagar con esa beca todos los gastos de inscripción en los cursos que lleve. El evento fue encabezado por la titular de la Secretaría de Educación Pública en México, Leticia Ramírez Amaya, quien junto al mandatario sonorense entregó merecido reconocimiento a las y los docentes, quienes en medio de la difícil situación por la pandemia nunca abandonaron su labor y a distancia estuvieron acompañando la enseñanza de sus alumnos, en donde incluso destacó se vieron la necesidad de innovar o crear estrategias de comunicación didáctica para facilitar el aprendizaje de niñas y niños, incluso aquellos con alguna discapacidad. Ustedes, maestras y maestros, demostraron su vocación y profesionalismo modificando su práctica educativa, innovando, construyendo nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Además de invitar a las maestras y maestros a continuar esforzándose desde las aulas en la formación de niñas y jóvenes, consciente de que esa es la fórmula perfecta para alcanzar una verdadera transformación en el país, la funcionaria federal reconoció la labor que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha realizado en su primer ejercicio de gobierno en materia educativa, ya que luego de recibir una administración sin fondos ni recursos, le ha sido posible reactivar la totalidad de las escuelas en la entidad para este regreso a clases presencial, detenidas y abandonadas en los últimos dos años. Con imágenes de Carlos Arguelles. En Noticias Telmax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.